Comenzamos la última guerra en el último capítulo en Deboriu XCOM de Classify. Los extraterrestres han cortado la corriente. Estamos acá en las oficinas y ahí lo tenemos atrapado. Este es uno de los jefes máximos de estos alienígenas que han invadido la Tierra. Y acá voy a tratar de comunicarme a ver qué están diciendo. Mirá lo que es ForGamer. Atención, esto es dedicarse al trabajo por el mismo sueldo. Mientras no me la pongan, está todo bien. Bueno, continuamos. Atención, acá lo están interrogando. Este es uno de los jefes más pesados que hay. Y lo tenemos atrapado. ¡Uh! Se soltó. ¡Uh! Tremendo. Ahí le pegué una ñapi. ¡Uh! Me dio un apercar y se fue. Ahora deberemos perseguirlo antes que destruya lo poco que queda en la Tierra, dado que han invadido de manera masiva. Acá estoy posicionando a mis muchachos. Este es un sistema demoledor. Te digo que quedás molido, como si te pegaran con una toalla mojada. ¡Qué bárbaro! No, es bravísimo. Te digo que es un juego que relativamente... ha sido corto gracias a las misiones secundarias. Te digo que... ¡Viva las misiones secundarias! Porque eso hace que el juego sea más corto. Yo adoro los juegos cortos. Ya estamos en las instancias finales. De un juego que me pareció... Muy bueno. Pero a su vez, muy tedioso. Tener que manejar a mis compañeros. Y además, tener una excesiva poca munición a la hora de batallar con el ejército que tienen ellos. Y sobre todo los robots y los drones cuando van recargando la energía. Y como conclusión, digo que si de mucho sirvió, es darte, como yo siempre digo, esa medallita para llegar al final de un juego como esto. Que te puedo asegurar que es extremadamente complicado. No es para nada sencillo jugar este juego. Y no por nada el análisis de que el 5% solamente terminan los juegos de campaña. De todas maneras, yo creo que lo positivo de jugar un juego de estas características es que te hace un mejor jugador. O al menos adquirís una experiencia importante. Dado de que todo lo que venga va a ser así. O sea, no va a ser como jugábamos siempre que los niveles eran uno tras otro y era disparar, botón izquierdo y ya está. Ahora hay que utilizar una serie de combos, una serie de estrategias. Y lo bueno de este tipo de juego es que te hace mejor jugador. Te da una experiencia al encarar todo lo que pueda venir. Por eso, en ese sentido, es positivo. Y en mi análisis del juego, yo creo que ha sido espectacular. Un juegazo de muy buena calidad. Y interesante. Con muchas novedades. Y acá le estoy tirando unas cuantas granadas. Y el ataque que hacen estos alienígenas son de gran cantidad. Y ahí, por ejemplo, cuando vienen estos robots, son bastante complicados de eliminar. Porque además se mueven rápido. Tienen armas que son bastante masivas. Y es como yo venía diciendo. O sea, uno, por ejemplo, en caso de un Crisis 3 o cualquier otro juego, uno, aunque esté solo, se la banca. Porque en el juego tenés munición y te preocupás de vos mismo. Pero acá hay que estar preocupándose por mis compañeros. Por ejemplo, ahí hay uno tirado, que es Wittner. Tengo que ir a asistirlo, a levantarlo con un spray. Y capaz que estoy al lado de un monstruo gigante. O sea, eso es tremendamente tedioso hacer eso. Bueno, acá está uno de estos jefes. Que está tirado. Y 4Gamer ya lo tiene en sus manos. Y le vamos a sacar de la cabeza. Esto me hace acordar a Remember Me. Le sacó los recuerdos. Una cosa así. Bueno. Y acá está. Estamos hablando con uno de los alienígenas. Y acá me pega en la nuca esta gente, Ángela. Y ahora vamos a combatir hasta el final con Ángela. Esta minita te digo que es bastante buena. Acá estamos con la otra parte. Y es muy ruda. Es la sobrina del Capitán Price. Mirá cómo se ve la tierra desde esta zona. Y ahora deberemos entrar a la nave nodriza. Y terminar con toda esta locura. Digo que Ángela es un fenómeno. Es una heroína. Tiene muchas agallas. Y tenemos que ir hasta el Mosaico. Acá estoy yo desde otra consola. Creyendo que la está dominando. Este alienígena. Y vamos a plantar una estrategia para continuar. Acá tenemos a Bittner y a Gibbs también que están ayudando. Y acá, como veníamos planteando en capítulos anteriores, es de vital importancia eliminar a los drones porque regeneran la energía a todos los alienígenas que están combatiendo. Y eso haría que no termines nunca. Por eso hay que estar mirando constantemente para arriba, que no haya drones. Y plantar estrategia a cada uno de los integrantes. Que hace que el juego se haga complicado. Pero bueno, nada que ForGamer no pueda realizar. Tenemos que llegar al final. Quiero ver las letras subiendo en scroll. Ese es el logro de todo jugador. Llegar al final de un juego de esta característica, del NetGen. Obteniendo una medalla, como siempre digo. No es para nada sencillo hacer estos juegos, sobre todo cuando lo haces cada día un juego diferente. Se hace bastante complicado, porque si uno jugara todos los días el mismo juego, sería mucho más fácil. Pero bueno, no es la filosofía de ForGamer en la que queremos jugar todos los días un juego diferente. Así que ese es el gran desafío. Ya estamos en las instancias finales en The For You XCOM de Classified. Y lo estás viendo en el canal de ForGamer. Recordá que cada día tenemos un juego diferente. Tenés que suscribirte para saber las novedades que se están por venir. Todo el NextGen. Impresionante. Tenés todas las estrategias, los trucos, cómo se hizo, cómo hay que hacer para continuar, para no quedarte trabadito. Tenés que estar en el canal de ForGamer. Acá le estamos dando batalla a todos estos alienígenas. Y continuamos. Te digo que esto es enorme. La nave nodriza esta es muy grande. Y estos robots gigantes son bravísimos. Acá estamos encima, fíjate lo que es. Entran a volar. Tienen bastante agilidad. Y el mapa está bastante complicado. Porque hay que bajar escalera, subir. Ahí ya eliminamos uno. Están todos parapetados. Y ahora, por ejemplo, todos los personajes, enemigos, están realizadas las animaciones con Capture Motion o Motion Capture. Y te digo que lo hace mucho más fluido y mucho más ágil a lo que era antes toda la inteligencia artificial y los enemigos. Acá ya estamos terminando a estos grandotes. Acá nos están tirando unas bombas de fuego y nos estaban incinerando. Seguimos abriendo puertas y contrapuertas. Ya estamos. Acá está Forgamer. Lo están agarrando. Atención. Ahí me detuvieron. Y Ángela continuará hasta el final. Atención. Me encanta, tío, que... manejar estos personajes de mujer... Me parece mucho más piola, digamos. Acá estoy tratando de buscar un poco de munición. Dado que escasea bastante. Acá estamos también eliminando a francotiradores. Que están disparando desde arriba. Plantando la estrategia adecuada para poder avanzar. Acá lo tenemos a quemarropa. Mirá lo que es esto. Impresionante lo que es FIS-X, eh. Una calidad técnica impresionante. Bueno, acá... Lo tenemos que seguir... Seguimos avanzando. Tenemos unos cuantos drones. Estos son los que están recargando la energía... A todos los alienígenas que están acá abajo. Ahí tenemos el drone avanzado. Y como comentaba... Y vengo comentando siempre... Hay un pilón de ítem, por ejemplo, que ni usé, ni toqué armamento, gente para poner nuevos agentes. Así que bueno... Como siempre digo, no es tan necesario. Y acá estamos en las instancias finales. Y ahora... Va a teletransportarse. Va a ser un pase... De energía acá. Ángela... Y estamos llegando a la parte final. Esto va a ser todo destruido. Atención. Mirá lo que es esto. Una onda expansiva acaba de hacer destruir a todos los alienígenas que están invadiendo la tierra y en las naves cercanas. Hemos logrado el objetivo. Muchísimas gracias a todos mis suscriptores por haber seguido esta saga impresionante de Boriu. Que es una novedad en el canal de 4Gamer. Tuvimos la novedad al instante. Y ya lo estamos terminando. Así que muchas gracias por seguir cada día al canal. Y vamos a seguir ofreciendo este tipo de juegos de gran calidad. Y las últimas novedades del NetGen las vas a tener en el canal de 4Gamer. Muchas gracias a todos por haber seguido este juegazo. Y nos vemos en el próximo gameplay. ¡Gracias!